Salapa, Ver Celestino Ruiz Vázquez, reportero de El Gráfico de Salapa en Veracruz, fue acribillado la noche de este 2 de agosto en su vivienda. Ubicada en la comunidad de La Bocanita, en el municipio de Actopan. Alrededor de las 21.15 horas de este viernes, la comandancia de Actopan recibió una llamada telefónica del 911 que reportaba una persona lesionada por proyectil de arma de fuego. Al atender el llamado, elementos de seguridad se trasladaron al punto y confirmaron el hecho, corroborando posteriormente la muerte del periodista. De acuerdo con autoridades, Ruiz Vázquez ya había sido amenazado de muerte anteriormente, además de que en dos ocasiones su domicilio fue atacado a balazos. Celestino Ruiz es el primer periodista asesinado en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. El mandatario estatal condenó este crimen en su cuenta de Twitter y anunció la implementación de un operativo en la zona costera de la entidad para dar con los asesinos de Ruiz Vázquez. Van 14 periodistas asesinados en la 4T. En lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 14 periodistas en el país. Esta es la lista de los reporteros fallecidos desde el 1 de diciembre del año pasado. 2018 1. Jesús Alejandro Márquez 1 de diciembre 2018, Nayarit 2. Diego García Corona 4 de diciembre 2018, Estado de México 2019 3. Rafael Muroa 20 de enero, Baja California Sur 4. Jesús Eugenio Ramos Rodríguez 9 de febrero, Tabasco 5. Reinaldo López 16 de febrero, Sonora 6. Santiago Barroso 15 de marzo, Sonora 7. Omar Iván Camacho 24 de marzo, Sinaloa 8. Telesboro Santiago Enríquez, Oaxaca 9. Francisco Romero 10 16 de mayo, Quintana Roo 10. Norma Saravia Gardusa 11 de junio, Tabasco 11. Juan Escamilla Bautista 23 de junio, Tamaulipas 12. Rogelio Barragán 31 de julio, Guerrero 13. Edgar Alberto Nava López 2 de agosto, Guerrero 14. Jorge Celestino Ruiz Vázquez, 2 de agosto, Veracruz 14. Más información en el blog del narco.com